Bueno, pues efectivamente yo ayer anunciaba que vamos a enviarle una carta a una persona de lujo, a Fernando Torres, un gran deportista de nuestra ciudad, un gran fuellabreño, y le hemos invitado para que venga a asistir al próximo pregón de fiestas. Yo también es verdad que en la carta le vengo a reconocer que somos conocedores de sus compromisos profesionales y que si no tuviera bien venir a este pregón, pues está abierto cualquier pregón de fiestas de cualquier año para acompañarnos, pero sí que es importante el hecho de que en un momento como el que está viviendo ahora mismo, en el que yo creo que necesita también que le reconozcamos la labor deportista que ha desarrollado a lo largo de su vida profesional y bueno, pues esto, yo creo que no hay nada más importante que tener la medalla de la ciudad que ya la tiene, como el venir a realizar un pregón de fiestas en este año, estaríamos encantados de que Fernando nos acompañara. También en esa carta le vengo a anunciar nuestro compromiso de presentar a la ciudad, presentar a Fuenlabrada como Ciudad Europea del Deporte 2019, y sí que nos encantaría, y yo estoy seguro de que Fernando Torres va a aceptarlo, porque está muy comprometido con el deporte, nos encantaría que fuera, de alguna forma, pues nuestro mejor embajador de esta candidatura, puesto que vamos a tener que competir con otras ciudades y bueno, pues vamos a poner todo el empuje y todo el impulso de nuestros deportistas y qué mejor bandera que Fernando Torres para acompañarnos en esta andadura para conseguir el galardón de Ciudad Europea del Deporte.